Venezuela Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera De chamo lo aprendí en la escuela Venezuela Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera De chamo lo aprendí en la escuela Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar El sitio donde vivo para poderlo habitar Y que si no lo hacía sería como traicionar El amor de la madre que me enseñó a caminar Y en este caso mi madre es Venezuela Su nombre corre en mi alma como corre por mis venas No permito que se echen a morir Sé que la baile está jodida pero vamos a surgir Paren de sufrir Que la vida todo no es llanto Todos tenemos problemas pero no hay que quejarse tanto ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical? Como en mi país natal Donde puedes disfrutar tripiar Gozar de las olas del mar Y cada playa Y si te da frío el páramos te acompaña Soy de centro occidente Tierra de la dulce caña Tierra de María León Sazor de mi montaña Mi yaracuy Fumando tabaco Vendiendo cocuy Ayayay Uyuyuy Después de suerte me voy Pa' cualquier tepuy Porque de Venezuela me cobigo Gracias.